mire este tema va a resultar incómodo pero es muy necesario que se dé a conocer álvaro delgado de los periodistas no se anda por las nubes no se anda por las ramas lo dijo fuerte claro y contundente mire vamos a escuchar que dijo álvaro delgado a ver vamos a subirle pero no no se escucha nada este milloncitos milloncitos para los diputados de la 4t y por supuesto como ciudadanos estar vigilantes para que no haya excesos o incongruencias como los bonos que el bono que se han dado los diputados locales de la ciudad de méxico y eso es algo que los ciudadanos permanentemente tenemos que estar vigilantes por qué pasó amigos mire pues yo creo que esto es incongruencia bonos de 2.5 millones de pesos por diputado que se regalaron en el congreso de la ciudad de méxico como despedida fueron aprobados unánimemente eh así como lo escucha por federico duri ana villagrán ya el jefe de gobierno marty batres dijo en la mañanera que no estaba de acuerdo pero por lo visto a los diputados les gusta más el dinero que la austeridad que pide amlo lo arrinconaron amigos al pobre marty batres y y qué bueno que mantuvo la postura por otro lado ya que está también aquí mire por otro lado ya que está también aquí el jefe de gobierno se termina ya el periodo del congreso de la ciudad de méxico y y está saliendo un bono de 2.5 millones de pesos para los diputados me gustaría saber su opinión y si si haría un llamado a que se irán el el ejemplo de lenia batres que ha devuelto casi medio millón de de pesos en prestaciones hay lópez obrador el presidente méxico dice a ver pásale cabrón vamos a ver a ver a ver pásale vean bien arrinconado bueno a mí me ha tocado ser legislador en alguna ocasión y aquí quiero comentar en el año dos mil tres dos mil dos dos mil tres que era coordinador de el grupo parlamentario en la cámara de diputados y era presidente de la junta de coordinación política nos tocó un episodio sobre estos temas que ocurren frecuentemente en los órganos legislativos mi opinión entonces fue precisamente que que no tenía que haber bonos de marcha eso es lo que opinó pero existe haría un llamado a que se devolvieran este 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 bono igual que está haciendo el congreso de puebla que ha desaparecido en general en cualquier congreso y en la administración pública esa es mi opinión que no deben existir estos llamados bonos de marcha ahí está mantuvo postura pero vea hasta donde los los arrinconan o incongruencias como los bonos que el bono que se han dado los diputados locales de la ciudad de méxico y eso es algo que los ciudadanos permanentemente tenemos que estar vigilantes por más que simpaticemos o votamos por por ejemplo en este caso morena que a mí no me da vergüenza decirlo pues claro yo yo siempre he votado por la izquierda pero que no se tuerzan los proyectos porque cuando se tuercen cuando se van efectivamente torciendo terminan podridos como el prd y como el pan y ahí está vigilante es como debe de estar el pueblo de méxico y es como está en realidad hoy en día el pueblo de méxico así está andan desesperados miren la proposición jimena villicana decía en este viernes negro se eliminaron siete órganos autónomos que nos fortalecían como estado de derecho también les cedieron una sobre representación ilegítima a morena y aliados que les da la mayoría calificada en cámara de diputados para pasar sus reformas regresivas pero no nos vamos a dejar les hacen falta tres votos en el senado y ahí exigiremos más ayúdanos en esta exigencia las y los legisladores de oposición a no rendirse no venderse o dejarse presionar por el oficialismo que hagan valer nuestro voto y proteja nuestra constitución nos vemos en esta próxima marcha verdad te están llamando ahí amigos y si si mandaron al diablo a las instituciones este viernes en un solo día en la cámara de diputados aprobaron en comisiones la eliminación de siete órganos autónomos entre esos el inay gracias al inay nos enteramos del estafa maestra en el sexenio de peña nieto de segalmex en el sexenio de lópez obrador el inay protege tus datos personales quieren eliminar también al coneval el coneval que mide los índices de pobreza de nuestro país a qué tanto le teme la cuarta transformación le temen a la transparencia le temen a las instituciones por qué tanto miedo a la ciudadanía y dejen de dar maromas para defender lo indefendible se justifican una supuesta corrupción para eliminar estos órganos autónomos de la misma manera que se justificaron en la corrupción cuando eliminaron fondos que sostenían a nuestro país fondos tan importantes como el fondén que nos protegía ante desastres naturales volteen a ver chalco volteen a ver acapulco hasta la fecha no hay una sola sentencia un solo imputado por estos presuntos actos de corrupción lo que sí hay ese desvío de recursos de estos fondos las mega obras del presidente como el tren maya como esta refinería que no refina como esa mega farmacia que no tiene abasto de medicamentos en un mismo día el ine le cedió la sobre representación a morena dándole casi el 74 por ciento de la cámara de diputados lo que les da mayoría calificada y el poder de cambiar la constitución a su antojo y nuestro régimen político van a pasar la reforma del poder judicial si quieren van a pasar la militarización a nuestro país pasando la guardia nacional a manos de la sedena la desaparición del ine como lo conocemos y no todo está perdido que no los confundan les hacen falta tres votos de senadoras o senadores de oposición no lo permitamos hagamos que nuestro voto cuente que nuestra voz se escuche hablemos con nuestro ok llama mi atención amigos disculpen que deje tanto rato es que llama mucho mi atención todo este movimiento y estos discursos que son dignos de análisis hablan de la desaparición del ine le fue una evolución del IFE al ine y ahora viene esta segunda etapa el INEC un instituto más ciudadano más abierto más transparente pero es que ese es el temor que tiene esta proposición que se siga empoderando al pueblo de méxico para que siga tomando decisión y acción sobre la política en méxico y ese es el legado de la cuatro tres parte del camino de esta transición de la cuarta transformación pero en estos opositores no están preparados para ello son políticos de escritorio que quieren tener el control de todo que mover la lana a su antojo donde se hicieron millonarios mismo noroña lo dijo guadalupe costa naranjo no estaba tan pobre que se quedaba en mi casa venía en camión porque no tenía para los vuelos cuando venían las reuniones hoy se hizo millonario por todas las migajas que ha agarrado este vato viene de la política la paranoia amigos como el miedo a venezuela ha transformado a méxico mire explicado de manera rápida porque la paranoia venezuela nos ha traído al punto en el que estamos ahora en la coyuntura política mexicana con ayuda nada más y nada menos que de los delirios de personas como lily telles porque los medios dejaron de hablar de méxico y sus problemas reales porque estaban obsesionados con la idea de que méxico se convirtiera en venezuela ese miedo los hizo enfocar toda su energía en advertir a los mexicanos sobre ese riesgo de convertirnos en venezuela y qué pasa con los problemas reales mientras miraban a venezuela se olvidaron de todo todos los problemas que dejaron y se enfocaron en intentar desprestigiar a lópez obrador se aliaron con el enemigo amigos el pan el pri de la mano con el perde porque cerraron el congreso con la moratoria constitucional porque se creyeron que era necesario para impedir la democracia en caso de irnos a una dictadura en las elecciones que pasó no ofrecieron un proyecto claro porque estaban demasiado enfocados en advertirnos sobre la meditación de venezuela su mensaje era de miedo no de esperanza porque quieren revertir lo que el pueblo votó porque creen que el pueblo al votar eligió equivocadamente el camino hacia ser venezuela su desprecio hacia la voluntad popular es evidente el señor presidente lópez obrador vendrá al senado la próxima semana es preciso hacerle frente la gran ironía después de tanto invocar a venezuela y de que no se materializara se quedaron serios y frustrados algunos hasta rezan para que méxico se vaya al carajo en lo económico visiones de la realidad algunos empiezan a aceptar aunque sea con tristeza que méxico nunca será venezuela pero otros atrapados en su propia fantasía prefieren mudarse allá enfrentando el miedo directamente pobres de las inocentes palomitas que se dejaron engañar creyendo que íbamos a ser venezuela nada le salió bien a esta proposición amigos nada hasta el presidente lópez obrador dijo que les iba a dejar un certificado a sus adversarios mire que dijo el presidente buenísimo esto que comentó antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios les voy a dar un reconocimiento un título a claudio que gonzález y ese a lore de mola voy a escoger como a 10 no mucho hay para más pero puede ser que le dé yo al que a que está hablando de que este hubo una fórmula que utilizamos así una fórmula que utilizamos ahora en la elección en donde los votos de este xochitl se pasaron a en automático a claudia o sea este sí agorismo este que se utilizó para eso ese también merece merece su premio que nos han ayudado muchísimo saben por qué nos ayudan porque piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto nos han ayudado ahí está le van a dar su certificado titulación verdad ya ve que hasta que en salazar salió ahí muy bravo después de haber metido las patas con sus patrones en eeuu tremendo sape a que en salazar el tratado es comercial es para tener una buena relación económica que nos conviene a las dos naciones no es para que méxico se convierta en un apéndice en una colonia en un estado asociado tenemos presidente amigos nuestra soberanía el tratado es comercial es para tener una muy buena relación económica comercial que nos conviene a las dos naciones pero no es para que méxico se convierta en un apéndice en una colonia en un estado asociado aun cuando este hay algunos mexicanos y además siempre ha habido en la historia que quisieran eso que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero estado asociado estado viendo ahí lo puso como chancla el presidente lópez obrador y es que mire dice arturo herrera que unos trabajen y paguen impuestos para mantener a otros vía programas sociales es la legalización del robo no pagues impuestos imagínese que bueno que mónica abogada le puso ahí un estate quieto pasen a ver la ignorancia de un economista que no sabe de contribuciones del pobre del pobre es pobre porque quiere llega a los que pagamos impuestos mantenemos a los que se les otorga un programa social que alguien le explique al flamante economista arturo que no sólo existe el isr que dicho sea de paso los trabajadores cautivos somos los que más pagamos piensa que no sabemos que hay muchas empresas corruptas que recurren a planeaciones fiscales y todas sus prácticas fraudulentas para eludir y evadir usando facturas falsas empresas fantasma deducción indebida crean fundaciones como mexicanos contra la corrupción para evadir y lavar dinero parece que el flamante economista no conoce el IVA el IEPS no sabe que existen impuestos locales como el impuesto predial el pago de tenencia que además existen pago de derecho y aprovechamiento así que todos contribuimos en mayor o menor medida señor deje de decir sandeses también expliquen al señor que está obligado a contribuir conforme al artículo 31 de nuestra constitución y que si no lo hace cae en un delito vaya la estulticia es tremenda que madrina amigos madrina la que le quieren dar al hito pero no se deja ya se protegió ya es senador el registrado el pan cree que el hito va a acordar con claudia por el plan c ya ve que dicen que le faltan algunos senadores pues dicen que alejandro moreno estaría precisamente otorgando estos votos en el senado para que se concreten las reformas de la 4t ya lo ha negado el mismo pri que no pues cómo creen que vamos a estar en a favor de eso pero bueno amigos amigas ahí está la información que opinan al respecto me encantaría leer su comentario póngale la y comenta y comparta si es tan amable y y y y y y y